Mira, 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 estos son los frejoles, ahí están los frejoles. Nadie se atreve todavía a dar una cifra exacta sobre los millones en pérdidas que deja el llamado Niño Costero. Sin embargo, no solamente las viviendas y carreteras han terminado afectadas. Los pequeños, medianos y grandes comerciantes han perdido millones en la región Piura. Es una planta procesadora de granos secos, especialmente frejoles, todo lo que es frejol castilla, frejol de palo. ¿Cuánto han perdido más o menos, maestro? Estamos perdiendo aproximadamente 350 toneladas de frejol. ¿Y no ha podido salvarse absolutamente nada esto secándose? ¿De repente se podría salvar, no? Mire, la pérdida es más o menos un 90%. Estamos intentando rescatar algo, lo que pasa es que el frejol se humedece y ya no se puede, se hinche inmediatamente y ya no sirve. Catacaos es conocido como cuna de grandes artesanos. Gran parte de ellos han visto sus negocios prácticamente desaparecer. Los hornos destruidos por las lluvias y sus trabajos hechos pedazos por la naturaleza. En artesanía hemos pedido como más de 3 mil y tantos, porque con varios, todos los alfareros que estamos acá, que fabricamos. Y gracias a todos, se ha perdido todo que nos tenemos para sustentarnos, algo que nos visiten los turistas. Pero con esta lluvia que se ha presentado, no vienen los turistas por motivo desde el borde de los ríos. Ustedes me contaban aquí que en Semana Santa es cuando más turistas vienen a llevar las cerámicas, ¿no? Claro, por ejemplo en Semana Santa ya falta poco, ya falta una semana más para celebrar la Semana Santa, pero no vamos a tener marquedería por motivo de las lluvias. Quienes comercializan al por menor también sufren pérdidas importantes. Algunos de ellos, las precipitaciones y el desborde del río Piura no los dejó salvar toda su mercadería. Otros pequeños comercios también se vieron afectados con el huayco que cayó. Este, por ejemplo, es el mercado La Capullana aquí en Piura. Como podemos ver, el barro se llevó muchos productos, entre ellos este que es característico de aquí. Los limones, miren ustedes, todavía están aquí. Miren, son limones que han estado bien, están bien, pero bueno, ya con el barro se han empezado a descomponer. Si caminamos, solamente algunos pasos allá, bueno, ya está seco. Pero lo que nos dicen los comerciantes es que todo esto estaba lleno de verduras, de frutas, en fin. Mira, ahí podemos ver, hay más limones. Ahí está, mira, así luce el mercado La Capullana en Piura. Bueno, esto ya se está malogrando, además, porque está en medio del barro. Y se pone bien feo por aquí el mercado. ¿Cuánto perdió usted en limones, por ejemplo, en cantidad? Como 10 sacos, se me ha malogrado. Muchos en este mercado aún no vuelven a abrir sus puestos. Este empresario no sabe cómo recuperará los miles de kilos de frejoles perdidos. Y los artesanos de Catacaos no tienen idea todavía de cómo empezar su recuperación. Por ello, solicitan que el gobierno pueda incluirlos en la lista de damnificados y así lograr sobreponerse de este duro golpe a sus inversiones.